Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal estamos? Buenas noches, ¿qué tal estás, Alfonso? Pues aquí deseando abrir esta Coca-Cola tan rica para refrescarme, que pone Diarriz aquí, la tuya que pone... No, no, la mía es mejor, porque viene de Sicilia. Ah, bueno, bien, 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 estupendo. ¿Y cuántas cosas más vienen hoy en el programa? Yo, por ejemplo, tengo viajes, nos vamos hasta París, luego tengo también Cabezón de Pisuerga, luego tengo Diputación con Actividades para Niños, ¿qué te parece? Oye, pues bien, pero es que te hago otra contraoferta, yo tengo las fiestas de la cistérrica que van a ir al alcalde a contarnos, también estuve con Luis Fonsi bailando esa canción Despacito, fantástico, la gente entregadísima, se lo pasaron en grande y yo, pues como un enano, pues baila el despacito. Dime otro título de otra canción de Luis Fonsi. Yo no me doy por vencido, te la canto y todo, Ivana, te la canto. Venga, mira, que da de hacer. Y luego también en pantalón, eh, en pantalón. Vale, en pantalón sí, muy interesante. Venga, empezamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Y ya se lo decía que como hemos empezado el programa tenemos que hablar de fiestas y más fiestas. Hablamos de Cabezón de Pisuerga, atención porque vienen con muchas novedades y sobre todo cosas interesantes. Vamos a dar la bienvenida al teniente alcalde José Luis López. Buenas tardes, noches, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Muy bien y cargaditos de información. De información y encantado de estar con vosotros. Luego damos también la bienvenida a Enrique Vázquez que es el vocal de la asociación BACCEA. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí encantado. Con muchas novedades como dices y te recuerdo que son 15 años haciendo la fiesta BACCEA. Son muchas, ¿eh? Muchas ediciones. Por eso queremos hacerle cosas nuevas también. Ahora nos habláis de las novedades. También hablamos con Carlos Jimeno, el presidente de la asociación BACCEA. Bueno, vamos a hablar ya de esas novedades, ¿no? Por supuesto, vamos a hablar. Buenas tardes, lo primero. Vamos a hablar de esas novedades y la inquietud que creo que estamos generando desde la asociación BACCEA en el propio pueblo para celebrar una fiesta que creemos que sea de interés turístico regional. Por supuesto, porque después de 15 años, ¿cómo conseguís seguir manteniendo este interés activo entre los habitantes del municipio? Pues hombre, hay que conseguirlo principalmente a través de la asociación, de la junta directiva de la asociación BACCEA, que van innovando y este año lo que hacemos es cambiar. Es decir, ellos son los protagonistas, ellos son los que plantean todo el tema de la fiesta y el ayuntamiento lo que hace es apoyar, ¿no? Pero todo depende de ellos, o sea, que el éxito va a ser de ellos total, porque va a ser un éxito. ¿Vosotros confiáis cegamente en ellos? Porque después de tantos años, imagino que sí que saben hacerlo bien estos chicos. Sí, 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 tienen experiencia, son profesionales en este aspecto, con la fiesta de la CEA. Han tenido en los años un poquitín que ha habido un cierto parón, un cierto asus, pero vamos a retomarlo. Y lo que queremos desde el ayuntamiento, el equipo de gobierno, lo que quiere es que sean ellos, sean la asociación, sean las asociaciones del municipio las que se impliquen y las que vayan proyectando el municipio. Bueno, vamos a hablar ya de esas novedades porque es difícil cada año sacar nuevas cosas, nuevas ideas y proponerlas sobre todo y que la gente las acepte. Pues hombre, fácil no es, ¿para qué te voy a decir? Sí, pero contamos con la ilusión de esta asociación base a renovada y con el apoyo de gente del pueblo, de la juventud y de, como ha dicho muy bien José, de muchas asociaciones de cabezón que se entregan y colaboran. Es un día, pero es súper intenso. Además, este año lo hemos acompañado, como luego te explicará Carlos, el presidente, pues con actividades que van preparando. Hemos hecho una exposición magnífica, se han hecho un campamento urbano vacío. Quiero decir que ya va tomando calado cosas que a lo mejor antes no se hacían para ir preparando el ambiente. Y te recuerdo que este año lo hemos adelantado un mes con la intención de que luego en fiestas, ya sabes que la gente está muy involucrada también en otras cosas, pues bueno, que se puedan volcar con esto y que sea un día más de fiesta y de cultura y de tradición y de baile y de lucha y de todo para nuestro querido pueblo cabezón en este poblado que, por cierto, está súper renovado. Ya lo veréis cuando os acerquéis. Este año lo hemos intentado, hemos hecho un esfuerzo también en renovar, en acondicionar y en intentar meter cosas nuevas del programa, que yo creo que está muy amplio y muy variado. Seguro que lo vais a conseguir. Vamos a hablar de estas novedades, estas actividades que habéis preparado para este año. Sí, bueno, lo fundamental es que queremos de alguna manera estar en contacto con otros grupos de recreación histórica y este año por primera vez viene un grupo de recreación histórica que es la Legio Cuarta Macedónica de León. Son gente muy seria, que se lo toman muy en serio, van a traer sus tiendas de campaña romanas, van a traer sus atuendos romanos, sus espadas, van a luchar con los niños, ellos les van a enseñar a luchar como luchaban los romanos, pero visto todo desde un punto de vista cultural, para que los niños se diviertan y sepan de aquellas gentes cómo era lo que hacían, qué era lo que hacían para batallar y conseguir sus retos. Esta es la novedad más importante de este año. Hemos también contactado con otros grupos de recreación histórica que en próximos eventos, en próximos años, vamos a estar inmiscuidos con ellos. Son asociaciones que tienen ya, son 1.300 socios los que tienen y que tienen una horda experiencia en el tema de recreación histórica no solo en España, sino en Europa. Está un poco de moda, por decir, de alguna manera, recrear la historia, aprender jugando, que es en definitiva de lo que se trata, de una forma seria y lo más fiel posible. Vamos a tener talleres, evidentemente, talleres de juegos romanos, talleres de instrumentos musicales de la época, vamos a jugar con los niños a juegos autóctonos, tradicionales, siempre basados en la época o intentando basarnos lo máximo en la época. Vamos a tener los dos desfiles, el de la mañana y el de la tarde, que es de antorchas. En definitiva, vamos a estar todo el día intentando que sea un... Un día productivo también. Un tiempo productivo y de vida. Un día dinámico, activo. Sobre todo, también porque decíamos que es un único día, pero me gustaría mucho saber cuánto tiempo conlleva preparar solo este día, ese único día. Pues le has dado en el clavo, porque este año que la asociación, bueno, estamos retomando y siempre parece que hay que cambiar cosas, pues te puedo decir que una vez que acabó la fiesta del año pasado, ya valoramos y pusimos aspectos de mejora. Y luego nos hemos ido... Este año hemos cumplido fielmente nuestras reuniones. Sí, ¿no? El calendario, se ha cumplido el calendario. Se ha cumplido el calendario, pero no es difícil. Pero vamos, yo te quiero decir que la idea básica de lo que queríamos este año, pues yo creo que en enero... En enero hemos... En enero que hubo una reunión ahí importante, yo creo que ya lo teníamos más o menos centrado. Luego hay que tocar muchos palos y agradecer también al pueblo, al ayuntamiento y a otras asociaciones y a otras gentes que Carlos ha contactado también con muchísimos artesanos, para dar artesanos que cumplen fielmente un poco con la época y con el rigor de lo que se quiere representar. Además sabemos perfectamente que en Cabezón de Pisuerga os gustan mucho los detalles, las recreaciones y ser fieles sobre todo a la historia. Sí, una cosa que sí que es importante para nosotros ha sido contactar con un pueblo que tenemos al lado, vecino, que es Valorio a la Buena, hemos contactado con una peña, una asociación que tienen hechos ellos allí. Ellos van a venir todos vestidos caracterizados de la época. Vienen cinco productores de productos como queso, vino, otros productos que hay dentro del pueblo. Lo que queremos es que los pueblos del Alfot, alrededor de Cabezón de Pisuerga o de la denominación de origen Cigales, por decirlo de alguna manera, colaboran con nosotros en la misma fiesta y sea una fiesta de todos, no solo de Cabezón de Pisuerga, sino invitar a todos nuestros vecinos. Este año por primera vez lo vamos a hacer así. Ellos están entusiasmados, con mucha ilusión. Y seguro que el año que viene van a repetir. Sí, más y mejor. Seguro que sí. Será muy difícil, pero seguro que sí lo vais a conseguir entre todos. Muchísimas gracias por invitarnos, sobre todo, porque sí que queremos, estaremos allí para verlo todo y para contarlo sobre toda la gente en casa. Y gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, de todo corazón, porque también divulgáis fielmente esta fiesta vacía que tanto queremos y que tanto nos importa. Faltaría más. Sí, muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Allí nos vemos. Allí nos veremos. Allí nos vemos. Y ahora no se vayan, porque ya saben que nosotros intentamos siempre contar todo lo más interesante que pasa en Valladolid y provincia, sobre todo, que también en la provincia se mueve muy, pero que muy bien. Y nuestro compañero Alfonso ayer me parece que se lo pasó divinamente porque se fue hasta el concierto de Luis Fonsi. Y queréis ver si no habéis podido acudir. ¿Lo que pasó? Pues allí lo tenéis. Laguna de Duero hoy viste sus mejores galas, porque atención, atención, Luis Fonsi pisa Valladolid. Estamos aquí, 10 de julio de 2017, un día memorable, que seguro que todos los vecinos y los visitantes de este municipio lo van a recordar, porque vamos a ver cómo se lo están pasando ya calentando motores. A ver, chicas, una preguntita, nada, sigue no viendo, porque está así. Bueno, muy buena, nos acaloramos un poco ya, que viene Luis Fonsi, a ver, a ver. Pues muy bien, me parece estupendo. La pena es que sea lunes. Bueno, pero mañana nos permiten el trabajo un poquito, ¿no?, de relajar, ¿no?, ya que ha venido Luis Fonsi. Pues sí, sí, me imagino que sí. Bueno, a ver, títulos y canciones de Luis Fonsi. Ay, yo solamente me sé la de Despacito, no me sé más. ¡Muy bueno! ¿Cómo se baila Despacito? Mi idea. ¿Por qué creéis que la canción de Despacito está batiendo récords, ha hecho una versión con Justin Bieber y está dando la vuelta al mundo? Es un tema internacional. ¿A qué se debe ese éxito? A ver. Porque no paran de ponerla a la radio, yo creo que es por eso. La sensualidad que tiene, ¿no?, la letra. ¿Cómo es la letra? Despacito. Sí, que sí, sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ay, verdad. No sabéis la letra, hombre. Esto no puede ser. Bueno, a ver, padre, hija, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo lleváis esperando Luis Fonsi hoy aquí en Laguna de Oro? Pues bastante tiempo, la verdad. Dime canciones de Luis Fonsi. Pues, a ver, la más conocida que creo que conocemos todo el mundo es Despacito. Luego, pues, habrá más, pero... Le voy a invitar a una caña de cerveza aquí a que me diga más de cinco canciones de Luis Fonsi. Adelante. ¿La maleta? La de la maleta. Yo no me doy por vencido. Yo no me doy por vencido. ¿Ven? Otra, otra. A Despacito. La que canta con Laura Pausini. Nunca te olvidaré, me parece que es. Despacito. Despacito. Este piaco en el móvil, ¿váis a sacar muchas fotos a Luis Fonsi? Hombre, y vamos a salir si nos deja bailar con él. Bueno, pues, ¿cómo bailar a Luis Fonsi? A ver, un bailecito. Venga, chicas, adelante. Despacito. Despacito. Y según nos acercamos al escenario, conocemos a las verdaderas fans. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? A ver. Aquí, pues, dos horas o más. Dos horitas esperando a que salga ya. Bueno, ¿cuál es el tema que más te gusta de Luis Fonsi? Aparte, Despacito. Bueno, pues, dime nombres, dime nombres. Yo no me doy por vencido, llueve por dentro. Todos, 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 todos. O sea, que te consideras una fan de Luis Fonsi. Sí, 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 sí. Vale, pues, te voy a hacer una serie de preguntas. ¿Dónde nació Luis Fonsi? Ay, Martín. Perú, no, Perú. A ver, entrémonos, entrémonos. Cucha, cucha. Vamos a ver. Ay, no te pones nerviosa. Pues, no te apagas nerviosa, mujer. ¿Qué pone aquí? Ana Isabel, miembro fansite. A ver, a ver, a ver. Por supuesto. Del club de fans oficial, ¿no? Por supuesto. Pues dime normativas y cosas para entrar en el club de fans, a ver. Pues, seguirle allá donde vaya. ¿Le seguís por dónde? A ver. España, Francia, Portugal, donde haga falta. Bueno, ¿cuántos datos conoces de la vida de Luis Fonsi? Todos los que me preguntes. ¿Dónde ha nacido? En Puerto Rico. ¿Cuántos años tiene? 39. ¿Antes en qué cantaba? ¿En inglés o en español? En español. También ha cantado en inglés, pero primero en español. ¿Cuál fue el éxito que le lanzó a la fama? Uf, es que mucho. Quisiera, pues, olvidarme de ti. Aunque, bueno, el álbum va a hacer despacito. Pero que sepa la gente que antes despacito, vamos. Muchísimos disfraces. Dime tres canciones de Luis Fonsi. A ver. Aparte despacito, sí, sí. Maleta, corazón en la maleta. Yo no me doy por vencido. ¿Y cuál era la última? Aquí estoy yo. Aquí estás tú, ¿no? Aquí estoy yo, eso es. ¿Cómo os quedaréis para que firme un autógrafo? ¿Cómo he recibido? Bueno, mañana hay que currar, ¿eh? Vaya que currar. De hecho, son otros temas. ¿Cuánto tiempo lleváis esperando este día? A ver, porque lo llevamos anunciando muchos días. Desde hace una hora. Desde hace una hora. Yo desde hace una hora. Me ha engañado mi madre, que está por ahí. Y he dicho, pues... ¿Cómo te llamas? Marta. Marta, sabemos que hoy buscas a Luis Fonsi. Por supuesto. Bueno, ¿cuántas etapas crees que tiene en su vida como profesional Luis Fonsi? Bueno, yo es que le estoy siguiendo desde el principio. Desde que sacó la canción Imagíname sin ti, que es preciosa. Hasta despacito. Y bueno, la gente cree que siempre ha sido un cantante como muy meloso, muy romántico, que lo es. Y a mí me encanta. Pero siempre ha tenido canciones movidas y bailable que la gente no conoce. Porque él siempre ha sacado más el lado romántico. ¿Qué opinas de su última colaboración con Justin Bieber? A mí no me gusta. A mí es que Justin Bieber no me gusta. Bueno, pero estar ahí Luis Fonsi, hombre, ¿no? Hombre, al estar Luis Fonsi ya la canción... Pero vamos, que este chico haya pretendido cogerse un éxito que no es suyo... No puede ser. No puede ser, no me gusta. Disos a la cámara que no puede ser. No puede ser. Justin Bieber, dedícate a otras cosas y a tus fans. ¿Cómo se le ocurran los fans? Pero bueno, ¿quién ha hecho este cartel? A ver. Marina y yo, mi prima. Bueno, ¿quién es Marina y tú? ¿Dónde está Marina? En casa. ¿Por qué habéis dejado a Marina en casa? ¿Cuál es el grito de guerra que tenéis pensado decirle a Luis Fonsi cuando salga? ¡Fonsi! 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 Y en esta época de tanta prisa, de tanta instantaneidad, Luis Fonsi nos recuerda ir despacito. ¿Cómo sigue? Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Porque atención al cartel, que es que estamos aquí preparados para ver a Luis Fonsi, ¿no? Por supuestísimo y con muchas ganas. Me dicen por ahí que está firmado por él. Claro, porque tenemos aquí unos contactos del rincón del labrador de la Santa Espina. Vamos, con muchas ganas. Al concierto sí que hay que venir con ganas y mucha energía. Y se lo estamos contagiando a las primas pequeñas ya. ¿Cuántos premios que los tengo aquí apuntados ha ganado Luis Fonsi? A ver, ¿ha ganado cuántos premios? Pero dime algo, mujer, que no muerdo. Cinco. ¿Más? Diez. Muchos más. Veinticinco. ¿Cómo se llama la canción? Díselo. El Pasito al Pasito. Bueno, ¿qué os suscita a un cantante con ese recorrido que poco a poco se ha ido labrando su futuro? ¿Qué os parece? Bien. ¿Alguna de vosotras va a querer ser cantante de mayor? Sí. Yo sí. ¿Y qué estilo de música? A ver, a ver. Requetón. ¿Vas a copiar a Luis Fonsi un poquito los temas? Sí. ¡Quiero a Luis Fonsi! Espera, Robert, ¿quiere el bocadillo? Sí. Bueno, pues nada. Oye, pídeme otro bocadillo también para el cámara, anda. Uno igual que este, llévatele de muestra. Luis Fonsi me ha dicho que está encantado con la gente de Valladolid, que le ha enamorado la ciudad y que le encantan las calles, los edificios y sus gentes. ¿Qué le decís a eso? Que venga más veces. Que venga más veces, claro. Que se dé una vuelta por aquí, que nos conozca. Claro. ¿Abrís la casa a Luis Fonsi? Sí, sí, claro. ¿Abrís a vuestra casa, a vuestro salón, vuestra cocina? A todos. Cuando quiera, le invitamos a cenar. A todos. Sí, sí. Esto está grabado, ¿eh? Claro. Somos buenas personas. Le encanta, le invito a cenar. Y en nada empieza ya aquí Luis Fonsi con canciones tan sonadas como las que ustedes ya han oído aquí al público. Y lo más importante, no se despeguen de este reportaje porque comenzamos ya desde Laguna de Duoro a ver al auténtico, al cantante internacional, desde Puerto Rico, Luis Fonsi. ¡Suscríbete! 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 No me canso, no me rindo, no me doy por vencido.